El pueblo unido jamás será así Música Escúchenme esta canción, entiéndanme esta razón Me duele ver a mi patria bajo la bandera negra Oscureciendo el camino Me duele que el timonel se haga libre mercado Vendiendo amores perversos Me duele ver al cinismo condecorado en derrotas Y genocidios patriotas Me duele ver al cinismo calornando en corrupciones Y genocidios patriotas Escúchenme esta canción, entiéndanme esta razón Me duele ver en la tele la bandidad y la farsa Dominando a la razón Me duele ver en las calles todas las maricas del mundo Madrid, Perú, solo el hambre Me duele la indiferencia Me duele la infancia herida Y la paloma sangrante Me duele el servilismo Me duele el silencio adjeto Y la paloma sangrante Y como no alzar mi voz de protesta Si la sangre de mi pueblo Está manchada de justicia Me duele la oscuridad Que recorre mi país Que lo bueno de lo malo Solo se ve en la piel En la ropa o en el dedo Me duele esta democracia Que premia mediocridades Y condena inteligencias Duele la cómplice mano Contraria a la solidaria Tejiendo impunidades Intenciones por aquí Comisiones por allá Maquillando realidades Pero no todo es dolor Y vergüenza en mi patria Escúchenme esta canción Pero no todo es dolor Y vergüenza en mi patria Entiéndanme esta razón Hay una raza que riega la rosa De Machu Picchu a Ayacucho Un pueblo cholo que doma destinos De Machu Picchu a Purima Una legión que escribió con su sangre En el lomo de los Andes La esperanza Del Perú En el lomo de los Andes En el lomo de los Andes De Machu Picchu a Ayacucho